Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios no sé ya sé Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Su cuerpo me seduce, desnudita me enloquece Y el corazón me alegra, me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada vez que amanece Siempre es aquí en mi mente, en mi desesperación Y aunque le diga la otra, y nunca podrá deslazarla Me entrega cuerpo y alma, sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida, y cuando la traigo amargada Y más que mi amante es mi amiga, cuando hacemos el amor Tal vez yo sea injusto, mi Dios va a castigarme Si en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Si ella no mi cariño, ella sabe valorarme Íntimamente sabe cómo hacerme el amor Y aunque le diga la otra, nunca podrá deslazarla Me entrega cuerpo y alma, sin pedir a cambio nada Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Y más que mi amante es mi amiga, cuando hacemos el amor Y más que mi amante es mi amiga, cuando hacemos el amor